La frescura rey se nota, porque tenemos las carnes más frescas y jugosas, listas para preparar deliciosas barbacoas. Nadie puede hablar de frescura como el rey presenta. Amigos de buenos días, yo soy Francisco Rodríguez, uno de los participantes al rey del barbecue. El día de hoy vamos a hacer una carne a la brasa con salsa chimichurri. Primero procederemos a ponerle aceite para que no se nos pegue la carne. Bien, procedemos posteriormente a poner la carne en el asador. Y procedemos a taparla para que seque, selle por el lado de abajo durante 5 minutos. Para preparar nuestra salsa chimichurri tenemos que tener los ingredientes. ¿Cuáles son nuestros ingredientes? Perejil, cebolla, dos dientes de ajo, aceite de oliva, vinagre de manzana y para darle un sabor especial le agregamos tomate cherry. Procedemos a picar el perejil que nos quede bien menudito, ¿verdad? Ahora procedemos a picar la cebolla en cubitos bien finos. Procedemos igual a picar los dientes de ajo de forma que nos queden bien finitos, de forma delgadita. Ahora, agregamos los tomates cherry de la forma más fina posible. Vamos a mezclarlo todo en una vasija. Vamos a proceder a echarle el vinagre con el aceite de oliva. Agregamos sal, un poquito de pimienta, pimienta molida. Una vez pasada todo nuestro condimento por la licuadora, tenemos nuestra salsa chimichurri terminada. Ahora que la carne está cerrada por ambos lados, procedemos a echarle sal y pimienta. La consume poco, le echa poco. Cuando vamos a hacer a la parrilla, nunca utilicemos un tenedor, porque al agujerear la carne produce que se escapen los jugos y hace que nuestra carne pierda, primero que todo, sabor y no vaya a quedar dura. Ahora procedemos a retirarla del fuego y la presentamos acá. La salsa chimichurri la ponemos en pequeñas cantidades, no muy grandes. Bien, y aquí tenemos ya nuestra carne asada con salsa chimichurri listo para saborearla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!